miren chicos y chicas malas me acaba de llegar un regalito que no habíamos podido comprar mire nomás para la dama para la doña vean nomás grandecita 12 pulgadas 12 sí y a ver aquí me toca aprenderle a este aparato vean nomás con sus botoncitos es de pila eso es lo que estábamos esperando porque las de gasolina yo no le puedo jalar el el cable citó ese que tienen para jalarle está muy duro para mí este es de botón pero está pesadita también no creen a ver cómo me va a ir yo que se agarre el cano porque lo va a dejar la chamba ya ya de estos me refleto al baque y a cortar árboles se ha dicho estoy loca más que me dio gusto porque nunca he tenido un juguetito de estos acá no tiene los del pero no me dejan usar es que porque me va a madre una pata dice pues bueno pero miren aquí con mis flores hermosas miren cuántas vean nomás y luego estoy comiendo chicos porque me llegó esta cosa del dealer donde compramos las otras y dije no tengo que mostrárselos y miren hoy me hoy me tocó día de pago esto es cuando me toca que me pagan el resto de los días que no me pagan pues es historia y lo permite no tengo soda tampoco me hice un café pero que hubo a poco no iré nomás que es que chulada dicen todos ustedes oye a mí nunca se me grabó esa palabra y a mi abuelito la usaba mucho y nunca se me grabó quién sabe por qué a mí se me grabó como avestruz y que me durango no sé por qué pero miren nomás esta belleza que hubo agárrense por qué hay voy a andar tirando todos los árboles no muchísimas gracias gente por sus comentarios y por sus saludos y que la vida me los trate muy bien siempre cuídense